Es que ¿sabes qué es lo chido de Gravity Falls, güey? Que es una caricatura que tiene continuidad, güey. Que si bien es un título bien avanzado, no vas a ver ni qué pedo, güey. Ajá, güey. O sea, sí tienes que poner la atención desde el principio, güey. O sea, eso es lo vergas de Gravity Falls. Yo la de Gravity Falls, la vi antes de más... Ah, pues que la pinche... ¿Cómo se llama la morrita esa? La de la tienda. No, no, güey. No, no, la niña. ¡Híjole, tu puta! ¡Qué empajada, güey!